Soy Marta, soy alumna de arquitectura. Yo soy Jaime, soy alumna de medicina. Y llevamos años viniendo a esto. La verdad que creemos que es una actividad súper, súper, súper necesaria. Precisamente porque... Al final, ver la visión del otro siempre aporta. Entonces, conocer cómo piensa un profesor y que ellos conozcan cómo somos, creo que siempre nos va a ayudar a crecer. Ojalá esto se repita muchísimos años más y continuemos en este camino. Bueno, yo creo que este tipo de jornadas se ve esa cercanía y ese compromiso. Y la verdad creo que deberíamos de estar aquí la mayoría, por no decir todos los profesores de la universidad, porque lo necesitamos. Necesitamos estar más cerca de ellos fuera del aula. Y me llevo sobre todo a haber podido escuchar a alumnos, no solamente de mi facultad, sino de otras facultades y saber de verdad cuáles son sus inquietudes y sobre todo, qué espera el alumnado de nosotros, de los profesores. ¡Gracias!